La marca Jeep entra de lleno en el segmento de los subeléctricos con la presentación de su primer vehículo eléctrico de batería. El Jeep Wagoner S se ofrece exclusivamente como vehículo eléctrico con una autonomía de más de 500 kilómetros con una sola carga, 600 caballos de potencia y un rapidísimo tiempo de aceleración de 0 a 100, solo 3,4 segundos y más de 800 Nm de par motor instantáneo. Sus impresionantes credenciales de rendimiento, combinadas con el sistema de gestión de tracción Select Terrain, exclusivo de la marca Jeep, hacen que el Jeep Wagoner S infunda confianza en la conducción y tracción en todo tipo de condiciones meteorológicas y de carretera. Para que la carga de este primer VIP global de la marca Jeep sea rápida y sencilla para los clientes, el Jeep Wagoner lleva un eficiente pack de baterías de 400 voltios y 100 kilovatios hora que permite a los propietarios cargar el vehículo del 20% al 80 en solo 23 minutos. Cada Wagoner S Launch Edition incluye un cargador doméstico de nivel 2 de 48 amperios o créditos de carga pública de igual valor a través de Free to Mooc Charge, el ecosistema de carga de 360 grados de Stellantis que facilita que los clientes estén siempre cargados al ofrecer una carga y una gestión de la energía sin interrupciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! El nuevo Jeep que debutará en el año 2024 estará equipado exclusivamente con elegantes detalles oscuros ofreciendo estilo y personalización directamente de fábrica. El Launch Edition incorpora llantas de 20 pulgadas en gloss black así como elementos exteriores en gloss back y gris neutro oscuro. El uso del cromo brilla por su ausencia ya que el equipo de diseño ha querido incorporar procesos y materiales más respetuosos con el medio ambiente. La cabina delantera está adornada con varios detalles nuevos incluso un nuevo aluminio recubierto de cerámica negra ara con apliques hápticos que aparece en muchos de los puntos de contacto del vehículo. Destacado en el centro de control del conductor el exclusivo patrón táctil de navegación es frío al tacto y tiene una sensación similar a la de la porcelana. Las puertas de revestimiento suaves se acentúan con molduras decorativas que incluyen detalles metálicos cruzados cincelados a juego con el panel de instrumentos delanteros. El uso de recursos y materiales reciclados se integró conscientemente en el nuevo Jeep. Las superficies de los asientos, la consola, las puertas y el panel de instrumentos cuentan con un material sintético que no es de cuero. Otros detalles son el revestimiento del techo en microfibra de ante de alta calidad y las alfombrillas de alta calidad fabricadas con materiales reciclados antes y después del consumo.